no intro no we have an intro is it just bam are we on guys all right we're on bienvenidos estamos esperando el intro aquí estamos bienvenidos a nuestro seminario sobre la certificación laboral hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que es el proceso el certificación laboral cuando es b2 cuando es b3 toda esa información pero de manera introductoria primero vamos a hablar primero estamos con el socio el día de hoy como estamos bienvenidos a todo muchas gracias por vernos el día de hoy en vivo o después el vídeo creo stephanie que vamos a dar una información importante muchos de nuestros seguidores han querido este vídeo para entender bien el proceso de certificación laboral vamos a ir profundamente entre todos los pasos del proceso los tiempos promedio a los tips nuestro cómo estructurar un caso creo mucho en la certificación laboral pienso que es una forma excelente para obtener una residencia permanente es un caso que realmente tiene una tasa de aprobación muy muy alta comparado a otras clasificaciones de residencias ya absolutamente eso vamos primero con una introducción y después ahorita comenzamos con nuestra charla y 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 Gracias por ver el video. Estas fotos pueden ser questionables. No sé si amo las fotos. Pero la certificación laboral, el PERM, si la persona está dentro o fuera de los Estados Unidos, realmente tiene tres etapas en particular. En mi opinión, la etapa más importante es con el Departamento de Empleo, el Departamento de Labor, que es la certificación laboral. El PERM. Stephanie, cuéntanos un poquito de lo que es el PERM, por qué se hace el PERM, quién califica por un PERM. PERM, en términos muy generales, es donde una empresa fuera a patrocinar una persona porque están indicando que no consiguen un candidato adecuado dentro de los Estados Unidos. Entonces, esto, lo importante es que cualquier persona puede ser elegible para un PERM. No necesariamente tiene que ser una persona con un título universitario. La empresa simplemente tiene que mostrar que realmente están necesitados de ese tipo de perfil. Entonces, lo bueno de eso es que esto aplica para un rango de personas. Esto puede aplicar para la persona que no tiene título universitario, pero tiene mucha experiencia. Puede aplicar para la persona que tiene título universitario y tiene poca experiencia. Toda persona que pueda conseguir una empresa que pueda decir, mira, tú tienes lo que estoy buscando, puede posiblemente aplicar para un PERM, certificación laboral. Primer paso siempre va a ser frente al Departamento de Labor y el Departamento de Labor, cuando ellos completan su parte, ahí es cuando vamos a inmigración. Yo creo que Departamento de Labor es lo que más vamos a pasar tiempo porque eso es lo que más encima tarda tiempo. Desafortunadamente no podemos acelerar el Departamento de Labor. Eso es lo que más toma. Entonces, prevailing wage, recruitment, let's go through it. Lo primero es que comento a todo el mundo y como un tip, me preguntan muchas personas, yo, como nosotros sabemos si la empresa realmente es apta para hacer este proceso, si es recomendable utilizar esa empresa. Antes de comenzar el proceso, a mí me gusta ver los números de la empresa. Estoy buscando por un número en particular que es el ingreso neto de la empresa o que sea un punto, vamos a llamarlo un piso. Yo estoy buscando un piso típicamente 150 mil dólares anualmente, no bruto, neto. Ok, si es una empresa, te doy un ejemplo, lo pasó mucho durante la pandemia. Tuvo un año de negativo 50 mil ingreso neto, pero típicamente tiene un ingreso elevado, 100 mil, 150, 200, un millón, lo que sea. Esa empresa todavía califica. Tuvo un año malo. La pandemia se puede demostrar que no es típico. En ese caso, yo todavía fuera a utilizar esa empresa si puedo demostrar que había una razón en particular que los números estaban bajos. Ok, pero si constantemente los números están bajos de cierto nivel, no creo que es una buena empresa para pedirte. Ok, porque al final del día eso no va a ser un problema al principio, va a ser un problema al final. Ok, y como mencionaste, Stephanie, lamentablemente esta es la etapa más larga. Un promedio, y vamos a indagar y entrar más a los tiempos cuando hablemos de esto, pero lo primero que se hace es decidir realmente el cargo, la función. Dependiendo de ese cargo y función que se va a elegir, ¿cuáles son los requisitos que se van a poner en el cargo? ¿Cuál es el mínimo? Número un tip, tu cliente tiene que calificar por ese cargo. Claro. Ok, imagínate de creando un cargo que la persona no tiene ese certificado que pusiste o esa calificación o esa experiencia necesaria. Eso es muy importante, pero no puede ser tan específico, Stephanie, que esa es la única persona del mundo que califica. Muy importante que todo el mundo sepa, los abogados tienen que trabajar por la empresa, no por el beneficiario de la residencia permanente. Eso quiere decir que la empresa los contrata a nosotros y nosotros representamos el interés de esa empresa para buscar la mejor persona que califica por ese cargo en su búsqueda. Y a la misma vez, y vamos a seguir hablando de esto, que no le estás quitando un trabajo a un americano o a otra persona que calificas. Ese es el propósito de todo este proceso y se tiene que llevar al pie de lo que requiere el departamento de empleo. Ok, proseguimos. Lo primero, Stephanie. Bueno, vamos a continuar un poco con eso, porque eso es un buen dato, porque yo sé que esta pregunta viene. Ellos nos preguntan qué necesitan de la empresa y qué tanto involucrado tiene que estarla en la empresa. Porque uno, claro, uno está, vamos a ser realísticos en este canal. Muchas veces estamos hablando con la empresa y la empresa nos está asistiendo para poder hacer este trámite y ellos quieren ver qué tan involucrados tienen que estar. Necesitamos la declaración de impuestos de la empresa. Tenemos que ver que están legítimamente registrados. Típicamente se busca online. Y necesitamos un punto de contacto que nos contente a los emails. Más nada. Esto no es un proceso que va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo de parte de la empresa. Nosotros nos encargamos de todo. Hacemos todo el proceso y ellos tienen que estar atentos a nuestros emails. Importante cuando están hablando con ese empleador para que ellos sepan realmente, mira, esto no es algo que va a requerir mucho esfuerzo de tiempo y paciencia de parte de la empresa. El abogado se encarga de todo el proceso. Ellos simplemente tienen que estar ahí con nosotros. Entonces, importante dato. Siempre la declaración de impuestos también, pero el contacto de la empresa. Eso es realmente lo único que necesitamos. Tocar ese punto porque sé que esa pregunta viene. Y Zafri, no siempre la empresa te quiere dar la declaración de impuestos. Algo que le comento es que me lo pueden pasar a mí directamente. Claro. Yo no se lo doy al beneficiario de la presidencia. Es algo que están compartiendo la relación legal realmente de confidentiality entre la empresa y nosotros. Es un punto importante. Vamos a ir con el prevailing wage, que es lo primero. Pero que después, ok, se determinó realmente el cargo, Stephanie, se determinó la función, la empresa aprobó todo eso. Eso se va a demorar 30 días aproximadamente, escoger todo eso. Entonces, se presenta el prevailing wage. ¿Qué es el prevailing wage? Prevailing wage es donde yo voy al departamento de labor y yo les digo, mira, estoy buscando un candidato con este perfil, con un título en X, con 12 meses de experiencia en X y con este certificado. Y el departamento de labor regresa y ellos dicen, ok, una persona con ese tipo de perfil se merece este tipo de salario. Este, en español, sería el salario promedio de ese tipo de perfil. Con ese salario promedio, eso nos indica dos cosas. Primero, cómo tenemos que hacer el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Cómo tenemos que advertise o publicar esa posición y ese salario. Y dos, cuánto eventualmente la empresa va a tener que mostrar en su declaración que puedan pagar. Entonces, el salario promedio, según el perfil que estamos indicando, que claro, estamos asegurándonos que el perfil cumple tanto con la persona que va a ser el empleado, con las necesidades, con la empresa. Estamos viendo actualmente que desde que se presenta el prevailing wage, Stephanie, estamos viendo algunas veces hasta un año para que respondan en el prevailing wage. 9 a 10 meses, no, es bueno ser sincero con los tiempos siempre. So, 9 a 10 meses es el promedio, pero yo sí lo he visto hasta en algunos casos hasta un año. Eso no quiere decir nada, quiere decir que tienen muchos casos. Exactamente. No es nada negativo, solamente tienen muchos. Eventualmente, sale el prevailing wage. Dicen, ok, mira, abogados, empresa, este es el salario mínimo para este zip code. Por ejemplo, estás en New Jersey, estás en New York, estás en California, estás en Miami. Va a haber distintos salarios. Porque el costo de vivir en cada de esas ciudades, esos estados son distintos. Eso tiene un requisito distinto. Dependiendo a dónde está la ciudad y el estado, va a cambiar mucho posiblemente. Entonces, le decimos a la empresa, este es el salario, ustedes están de acuerdo con ese salario, estamos de acuerdo. Ok, se hacen los anuncios. Stephanie, danos unos ejemplos de tipos de anuncios que se hacen. Reclutamiento, duración típica 30 días y después hay que esperar 30 días de espera. Vamos a poner anuncios en periódico, en la web y en radio. Típicamente, esas son las 3 que nos gusta bastante. Y cuarta, ellos tienen que poner un anuncio físico dentro del local de la oficina, ¿verdad? Entonces, ellos se ponen los anuncios. Los anuncios tienen que estar, depende de cuál, pero más o menos ponte 30 días. Tienen que estar anunciando la posición. Si alguien aplica para la posición, obviamente vamos a trabajar con la empresa para poder determinar si ellos deberían de entrevistar a este candidato o no. Si ellos deberían de, qué deberían de buscar en este candidato. Recuerda que tienen que ver comparado con el perfil que se introdujo. Ese proceso de reclutamiento, al fin y al cabo, la idea es que estamos por fin consiguiendo a este empleado. ¿Verdad? Que mira, este es el empleado que conseguimos durante nuestro proceso de reclutamiento. Es así, Stephanie. Vamos a asumir que no hay nadie que califica, que el beneficiario realmente que califica. Desde que saca el prevailing wage en aproximadamente 90 días, finalmente llegamos al momento de presentar la certificación laboral. Ahora, muchas cosas están pasando. El día que se presenta esa certificación laboral, tienes una fecha de prioridad. Cuando estamos hablando en otros videos y en nuestros live de boletín de visa para la certificación laboral, la fecha de prioridad sale el día que se presentó la certificación laboral, no cuando fue aprobada la certificación laboral. Eso es algo muy bueno. Muy bueno, porque cuando vemos que el boletín de visa está siendo, por ejemplo, junio del 2020 y todo el mundo dice wow, junio del 2020. No está tan malo porque seguro estábamos presentando tu caso para el 2021, por ejemplo. Ok, so cuando vemos eso, cuando vemos fecha de prioridad es el día que se presentó la certificación laboral. Desde que se presentó la certificación laboral, te debes de esperar de un promedio de nueve a doce meses para tener la aprobación o te pueden hacer una auditoría. Las auditorías son, dice el departamento de empleo, random. Que es decir, no tiene sentido. No hay ninguna razón que te hicieron una auditoría. La hacen porque la hacen uno de cada diez, uno de cada doce, uno de cada veinte. Si te confieso, mira, hemos tenido bastante suerte, Stephanie, que no, mira que hacemos mucha certificación laboral y no nos llega tanta auditoría si supuestamente sí. Pero se responde a la auditoría si fuera a ser que es una auditoría. Ellos quieren verificar que todo lo que se dijo que se hizo, se hizo correctamente. El reclutamiento. El reclutamiento. Como abogados, nosotros preparamos durante todo ese proceso que es el file de recruitment, que lo tenemos listo en caso. Nosotros cuando hacemos la preparación del caso, asumimos que puede haber auditoría, porque cuando llega a la auditoría, aquí está el departamento de empleo. Está todo lo que usted necesita para responderlo. Respondemos relativamente rápido y típicamente ese caso va a ser aprobado. Ok, so Stephanie, ¿qué pasa? Aprobaron la certificación laboral. ¿Qué es proxy? Entonces eso es la relevancia, right? Como la certificación laboral está tomando nueve o doce meses, lo bueno es que ya tienes tu fecha en el boletín de visa, ya tienes tu fecha prioridad. Por eso decimos que es súper positivo. Cuando ya tenemos nuestra certificación laboral, se introduce lo que se llama por fin la I-140 frente UCIS. Por fin estamos hablando con UCIS. Hasta ahorita no hemos hablado con inmigración en lo absoluto. Ahorita vamos a inmigración. Inmigración, la empresa dice, mira, este es el candidato que conseguimos. El departamento de labor me dio el sí, me dio la certificación laboral. Ahorita te entrego la prueba que yo puedo pagar este candidato que yo estoy buscando. Ahí es donde se entrega la declaración de impuestos y donde el net income o net assets, básicamente los bienes o los profits de la empresa. Ingreso neto. Los ingresos netos son suficientes para poder cubrir el salario. Aquí es un otro tip súper importante. La I-140 para nosotros tenemos que presentarla con premium. Porque la I-140 ahorita sin premium está tomando más de un año. Imagínate durante ese tiempo la relación con la empresa se va para abajo, la empresa se va en bancarrota. Cualquier cosa puede pasar. Mejor y con premium va a ser los mejores 2,800 dólares que has pagado en tu vida porque en 15 días vas a tener tu decisión. Si Dios quiere, ya tenemos una aprobación. Para decirles una forma, si todos los pasos se siguen de la manera correcta, esto es un trámite muy blanco y negro. Si todo se hace de la manera correcta, la declaración de impuestos es correcta, del departamento de labor todo se ha hecho bien, el reclutamiento. Esto es un trámite que tiene un nivel de éxito sumamente, extremadamente alto. Es muy, muy blanco y negro. Obtenemos nuestra aprobación I-140 en 15 días. Now what? Ya, un comentario. Después que te aprueban la certificación laboral, hay un tiempo límite para presentar la I-140. Las personas deben conocerla. Tienes 180 días desde la aprobación de la certificación laboral para hacer la presentación de la I-140. Y la I-140 no te deben pedir más información. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos mucho tiempo al principio para estar seguro que la empresa tenía la solvencia necesaria. Yo no quiero hacer una aventura con una empresa que no vale la pena hacerlo porque te vas a dar de cuenta dos años después que no sirvió la empresa y estás empezando de cero. Es absurdo. Un punto importante con la I-140, Stephanie. ¿Cómo se decidió si era EB2 o EB3? Te pregunto. Oh, buen punto. Ok. Entonces, súper bueno. Bueno, I wanted to talk about that at the beginning. Certificación laboral puede ser considerado EB2 o EB3. EB2 es típicamente personas que tienen título universitario y experiencia o un título avanzado. Imagínense como un posgrado. Y EB3 son personas que típicamente no tienen título universitario, solo tienen experiencia. Entonces, esto no es algo que nosotros elegimos. El perfil del candidato es el que nos indica si esto va a ser EB2 o EB3. Y ahí es donde vamos adelante. ¿Cuál es la diferencia? El proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambia es los tiempos de espera en el boletín de visa. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a pensar maestría EB2. Como sabemos de la EB2 en IW, acuérdate, NAW quiere decir que no necesitas la certificación laboral. Pero todo lo demás es igual, básicamente. Ok. Entonces, la EB3 experiencia, ok, solamente, vamos a decir, dos años de experiencia. Y también está unskilled, ok, EB3, que no tiene experiencia. Te doy un ejemplo. Un mesero en un restaurante. Exacto. En mi opinión, fuera una certificación laboral, no buena, ok. Entonces, no estoy muy interesado en esa certificación laboral. Estoy buscando, te doy el ejemplo de un restaurante, que sea el director de comida, el de, like, food and food. ¿Quieres el mesero? Llámame, yo te lo hago. Y sinceramente, la razón es porque eso es, si cuando usas unskilled, ok, utilizando unskilled, se va a demorar más tiempo el proceso, ok. Entonces, mi preferencia. Y el recruitment es más difícil. Prefiero demostrar por lo menos dos años de experiencia. De acuerdo. Siempre estoy exprimiendo los dos años de experiencia, si tengo que hacer la conexión desde afuera. O sea, muy, muy importante, Stephanie. Este es un tip que me gustaría que hablaras de esto. Pero, ¿pueden utilizar la experiencia con el patrocinante? No. So, vamos a poner, vamos a suponer que ustedes, por cualquier razón, tienen un permiso de trabajo. Por ejemplo, están con TPS. Y ya están trabajando con el empleador. La experiencia que acumulaste con el empleador no cuenta. Entonces, tú no puedes decir que tienes dos años de experiencia, si los únicos dos años que tienes es con la empresa que te esté pidiendo. Tiene que ser experiencia acumulado de otra empresa. Eso es sumamente importante. ¿Cómo se demuestra la experiencia, Stephanie? Con cartas. Te estoy diciendo, en este caso es súper, no quiero decir fácil, pero súper, like, pia letra. Es con cartas de tus empleadores. Nosotros te ayudamos a reactarlas. Que básicamente indica las fechas de empleo, dónde trabajabas, bajo qué cargo. Más nada. Algo importante que me encantaría mencionar aquí, que es, ok, echamos broma con lo del mesonero. Pero lo del mesonero es, no es un caso que no se puede hacer, sino que va a ser difícil, primero por los tiempos de espera. Pero segundo, porque si yo pongo un anuncio en un periódico que estoy buscando mesonero, con seis meses de experiencia, van a haber 200 personas que aplican. Entonces, no voy a poder hacer la certificación laboral. Entonces, un buen tip aquí, para cualquier persona, hasta si tienes posgrado, es busquen cursos o certificaciones que tengan duración una semana, un mes, algo que puedas hacer online, pero algo que te diferencia. Porque si yo digo, estoy buscando un mesonero de seis meses de experiencia, va a aplicar medio mundo. Pero si yo estoy diciendo que estoy buscando un mesonero con seis meses de experiencia, pero que también tiene certificaciones en, no sé, en cierta área. Food, health and safety. Food, safety, me encanta. En salud, en cómo manejar la comida, food, safety. Esto ya hace la diferencia, porque si yo obligo que el candidato tenga ese curso, tú vas a ser el único que lo va a tener. Porque tú tomaste ese paso extra para diferenciarte frente del empleador, ¿verdad? Paso un tip ahí. Software, Stephanie. Tienes preparación de Oracle, Microsoft, testos, certificaciones, todo. So, muy importante ese tip. Excelente, Stephanie. So, finalmente se presentó la ley 140, fue aprobada, todo se hizo a tiempo, listo. Ahora está aprobado. Finalmente llegamos a la tercera fase de este proceso, que es donde todo el mundo quiere estar en la tercera fase. La tercera fase le importa mucho si te encuentras dentro de los Estados Unidos, si te encuentras fuera de los Estados Unidos, como hemos hablado mucho, uno es un ajuste de estatus y 485, permiso de trabajo, permiso de viaje. Si te encuentras dentro de los Estados Unidos con estadía no inmigrante, vas a poder hacer ese camino. O si te encuentras fuera de los Estados Unidos, va a entrar en el Centro Nacional de Visa y van a hacer el proceso por la embajada consular. Finalmente vas a recibir una entrevista, va a culminar con la visa siendo otorgada por el cónsul. Entonces entras a los Estados Unidos como residente permanente. Pero Stephanie, vamos a hablar un poquito más del ajuste de estatus. Esas personas que están acá dentro de los Estados Unidos con estatus. Vamos a utilizar tu ejemplo. Tengo un TPS. Ya hice, sabes, nunca estuve sin estadía no inmigrante. Tengo un TPS. O entré y salí de los Estados Unidos con mi permiso de viaje. Ya tengo una I-94 TPS. Y ahora tengo una certificación laboral aprobada. Incluso tenía un asilo pendiente, todo eso. Y ahora estoy yendo para la última etapa. Cuando uno presenta esa última etapa dentro de los Estados Unidos, ¿tiene que preservar la estadía no inmigrante? Ya después de introducir la I-485, ya no tienes que mantener la estadía legal. Eso es lo importante. Durante todo este proceso frente al Departamento de Labor, la I-140, todo este tiempo tuviste que haber mantenido estatus legal. Al introducir el ajuste estatus, ya se acabó. Ya estás dentro de este proceso legítimamente frente a inmigración. Ya no tienes que mantener el estatus. Entonces, eso va a una pregunta que es, ok, pero quiero estar en los Estados Unidos durante esa fase. Durante la del Departamento de Labor, yo ya quiero estar allá. Una ruta muy común es que las personas entran y hacen un cambio a una visa estudiantil y se ponen a estudiar el idioma, se ponen a estudiar cualquier cosa que tal vez sea les ayude con su carrera. Ellos pueden estar en los Estados Unidos con una visa estudiantil mientras que esperen presentar ese ajuste estatus. Ruta sumamente común. Es el proceso por arriba, Steph. Vamos a ir directamente a unas preguntas y te comento, vamos a estar respondiendo a las preguntas de certificación laboral. Solamente vamos a tener nuestro show en vivo mañana. Ahí vamos a ver todo el nivel de tropical. Ahí Stephanie, yo back and forth, hablando, tirándonos, hablando de temas inmigratorios, distintas preguntas, todo lo que te puedes imaginar. Eso va a ser mañana. Hoy estamos hablando solamente de certificación laboral. Ok. Vamos con. Aquí vamos. ¿Qué tú crees, Stephanie? Hola, puedo iniciar certificación marzo 24, 2024 o el 24 de este año. Y tengo una hija de 19 años y tres meses. Si estás presentando la certificación laboral, ahora pregunta excelente. Los niños van a estar cubiertos. ¿Por qué? Porque la fecha de prioridad que te están otorgando es antes que cumpla 21 años. Pero hay una fórmula muy específica con eso y va a determinar otros factores. No solamente cuando se presentó la certificación laboral. ¿Creen que pueda entrar considerando pagar premium? Si está, acuérdate del Departamento de Empleo, no existe premium. Solamente la I-140. Sí, ella va a poder entrar. Nada más te comento. Desde el momento que un número de visa esté disponible y haciendo la fórmula de ello, del Child Status Protection Act, yo creo que sí va a dar los tiempos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a dar los tiempos. Y yo hago premium. Con premium. Va a dar los tiempos. Va a poder entrar. Va a estar bien. Pero lo más importante con los casos I-140 es tomar acción dentro un año desde tener esa aprobación. Idealmente tiene menos de 21 años, pero se va a tener que utilizar la fórmula, obviamente, se llama CESPA, ¿OK? Child Status Protection Act, C-S-P-A, CESPA. Y eso está la fórmula en la página de UCI y han cambiado esa fórmula en los últimos años. So, no es solamente el tiempo que el caso estaba pendiente necesariamente. Entonces, tiene que, yo con cada caso hago el análisis, voy, hacemos la fórmula para revisarlo, ¿OK? Eso es importante. Importante la segunda parte de su pregunta, que es, ingresó enero 2021. Oye, espérate. Ingresó enero 2021. Aprobaron el TPS julio de 2022. La justa lo haga en los Estados Unidos. Entonces, basado en lo que estás diciendo, asumo ingresaste con una visa turista, es decir, una visa legítima, no por la frontera. Si hiciste eso y presentaste el TPS dentro de esos 6 meses que te dieron dentro de la I-94, entonces, estás perfectamente bien si puedes hacer el ajuste de estatus. No necesito, I'm sorry, te iba a comentar esto. Tengo pasaporte vencido, puedo colocarme la visa, la visa dentro de Estados Unidos. El ajuste de estatus lo podemos hacer con el pasaporte vencido. No puedes tener un pasaporte vencido necesariamente. Depende si es menos de 5 años, si eres venezolano, si no, cualquier otro país va a tener que tener un pasaporte actualizado para que el consultor toque la visa. María, más o menos ya contestamos si creen necesario ser premium para mí. María, premium siempre es obligatorio. No es obligatorio, pero para mí, yo digo que siempre es necesario porque hay muchos factores y la I-140 sin print está tomando mucho tiempo. Saludos, una vez aprobado EB2, haciéndose, o estar en el boletín current, cuánto demora dar cita a consular su edad. Staff, what do you think? DQ, Visa Plan, Ciudad Juárez, EB2? Sí, el número de visa disponible. ¿El número está disponible? Sí, el número. Oh, creo que definitivamente va a ser este año. Sí, este año, Dani. Este año. KR, buenas tardes, la certificación para EB3 enviada al Departamento de Trabajo en marzo 1, 2023, cuando tener la respuesta, esperando dentro de Estados Unidos. Muy importante, va a ser pronto, creo que están aproximadamente enero, 20, 23, actualmente, me imagino entre 60 días, 90 días. Cuando hablamos KR, de esos términos 60 días, 90 días, es como tú me dijiste a mí una semana o dos semanas. Es nada, ¿ok? Para mí, dos o tres meses es muy, muy poco tiempo. Creo que más o menos el promedio que te va a faltar. Sí, nosotros tuvimos uno que era más o menos de enero, entonces eso va a ser muy pronto. All right, y voy con Javier. Tengo la visa turista y requiero solicitar la EB2, certificación laboral. Es mejor solicitar en mi país o viajar a los Estados Unidos y solicitarlo allá. Javier, recuerda que es lo que estábamos diciendo. La primera parte de la EB2, certificación laboral, todo frente al Departamento de Labor, eso no te da estadía legal. Entonces, si quieres permanecer en los Estados Unidos, te tengo que cambiar a otra visa. Una buena idea para ti es que si tú ya tienes la empresa que está dispuesto a hacer eso por ti, que apliquen para la Lotería H1B, que literalmente nos tienes que dejar saber esta semana porque ya estamos comenzando la semana que viene. Se entra en una Lotería H1B, tal vez lo que hacemos es que hacemos una H1B por vía del consulado, entras y estás aquí mientras que esperas tu EB2, certificación laboral. Otra opción, entras como estudiante, cambias a estudiante y esperas como estudiante. O otra opción es cuando la I-140 sea aprobada, ahí es cuando entra a los Estados Unidos, que Ponte va a ser como en un año y medio. Paul, best lawyers, thank you. Perm iniciado, empresa de 10 años en mercado, prevailing wage okay, recruitment okay, perm set waiting response de DOL, mi duda, soy de Ecuador, ¿cuándo viajará antes de la I-140? No, espera hasta la aprobación de la I-140 para tomar ese viaje. Acuérdate, cuando entras a los Estados Unidos, tiene que haber un número de visa disponible. Después que estés en los Estados Unidos 90 días, Paul, puedes hacer el ajuste de estatus, no antes. I don't know about Monica's question. Ella está diciendo, básicamente, ella tiene su EB3, ya que está con el NBC, que le pidieron las huellas ya dos veces enviadas y estoy en Colombia. Ya, te puede ser, I'm sorry, pero te pidieron huellas en Colombia? Si estás con el NBC, el NBC no te pide huella. Okay, so el NBC no te está pidiendo huella. En Colombia, en el consulado americano, donde te envíen, vas a estar haciendo biométricos, huellas, todo eso, pero no estoy seguro. Si te lo hacen dos veces y ya te tomaron huellas dos veces, puedes tener un problema con las huellas. Yo he tenido muchas personas que lo tienen y tienes que demostrar otra forma que no tiene delito criminal, etcétera, para que te otorguen la visa. Vamos con Patricio. Saludo en EB3. ¿Cuál es el beneficio de pagar premium si el boletín está en septiembre del 20? ¿Se puede viajar ya y permanecer en Estados Unidos con la I-140 aprobada? No es suficiente, Patricio. Tienes que tener un número de visa disponible. Te lo recomiendo. Antes de ingresar a Estados Unidos, no se sabe cuánto tiempo se va a demorar. Esa categoría en particular. ¿Por qué pagar el premium? Es lo que dijo Stephanie y Patricio. Es mejor conocer que el 6-140 ya está aprobada en nuestra opinión. Si no lo haces premium, yo sé que tienes que esperar mucho tiempo, pero esto es como yo lo veo. Si la empresa no sabe con certeza que va a haber eventualmente Patricio ingresando a los Estados Unidos, capaz quieren desistir del proceso. Yo creo que tiene más sentido tener la aprobación, hacer el proceso en NBC y solamente estar esperando la cita consular o saber que tener cierta certeza, decir, bueno, los próximos seis meses, nueve meses, año, voy a poder ingresar a Estados Unidos para obtener mi residencia. Ah, ya entendí lo de Mónica. Mónica es que le han tomado las huellas dos veces porque ella tuvo visas no inmigrantes. Entonces, antes ella tuvo visas no inmigrantes, ahí le han tomado las huellas dos veces. Sí, probablemente te las van a tomar otra vez como parte del proceso en NBC. 100%, 100% se la toman de nuevo. Ya, ya, aclarado. Jess, el jefe de mi esposo quiere hacer EB3, la EB3 TPS aprobado, asilo pending, Venezuela passport expired. Podemos viajar a Colombia a renovar el pasaporte sin problema con un permiso. Lo más importante, Jess, es que pidas ese permiso urgentemente, permiso de viaje en TPS. ¿Por qué? Porque ese permiso de viaje en TPS se está demorando un año o más. ¿Ok? Se está demorando ese permiso. Yo no he visto rápido, lo he visto que se está demorando. So, puedes empezar la EB3 y paralelo tener el permiso de viaje. Cuando aprueben la certificación laboral y presentan la I-140, toman el viaje como familia, todo el mundo que va a hacer ajuste estatus que tenía asilo y TPS. Obviamente, si tiene hijos americanos, no tiene que hacer esto. Y entonces ingresar de nuevo. ¿Por qué, Jess? Porque el momento que uno ingresa nuevo a los Estados Unidos, le van a otorgar una I-94 nueva con estadía no inmigrante. Ahora puedo hacer residencia permanente en los Estados Unidos. Puedes presentar la última etapa. Si tu estadía solamente era asilo con TPS en los ojos de inmigración, tú eres asilo. Sí, tienes un TPS paralelo, pero tu estadía no inmigrante se terminó hace mucho tiempo. Y por ese lapso, aunque tenías estadía legal con el asilo pendiente, no te puedes hacer residente sin hacer esa entrada y salida de los Estados Unidos. ¿Puedo hacer un amen? ¿Puedo hacer un amen? Excepcional. Excepcional. Ven, ven. By the way, estoy haciendo muchísimo caso de asilo pendiente que tiene TPS ahora mismo. De verdad, es un milagro. Y todo el mundo que tiene TPS y tenía asilo y puede hacer una certificación laboral, te lo estoy diciendo, deben de comenzar rápido y pronto en hacerlo. All right. Se nos hacen un par de preguntas. Patricio nos hace esta pregunta. Marcela nos hace la pregunta ¿cómo conseguimos estas empresas? ¿Ustedes trabajan? Si ellos, nosotros podemos ayudar con el sponsor para la visa de B3. No conseguimos nosotros las empresas que los puedan pedir. Ustedes nos vienen a nosotros y dicen, mira, esta es la empresa que me puedan pedir y nosotros hacemos el proceso. A los abogados nos rigen mucho en ese sentido de no poder estar involucrado en esa parte de conseguir la empresa. Esa parte, y nosotros somos, ustedes saben, nosotros somos muy pía letra, muy conservadores en ese sentido. A los abogados no nos permiten conseguir la empresa por uno. Ustedes mismos lo consiguen y después se nos acercan a nosotros. Stephanie, si un abogado te ofrece buscarte eso, corre. Porque te están robando y es un fraude. Uno. Dos. Yo veo, una vez a la semana, está entrando por info y están en el veteranbrito.com, contacto, me están diciendo, mira, una empresa me consiguió un empleador. ¿Cómo es que una empresa te consiguió un empleador? Ok. Eso no funciona de esa forma. Esto es muy raro lo que está pasando. Buscan 300 personas que le pagan 5 mil dólares, Stephanie, y nada más tienen 50 propuestas laborales. Ok. El que, el que se cayó al fraude, se cayó al fraude. No lo hagan de esa forma. Tienes que hacerlo de otra forma. Ok. Tienes que hacer una búsqueda real. Ok. Es la forma de hacerlo. Te recomiendo que si eso te ha pasado, ten mucho cuidado. Ok. Porque si, te prometen mucho, especialmente las personas que no están dentro de Estados Unidos, no pueden verificar si todo es real o no. Y están afuera, lo veo constantemente. Es un fraude típicamente. Ok. So, a menos que sea un headhunter o algo así, como si, hay empresas que se dedican a buscarte empleo. Ok. Se llama talent acquisition. Ok. Eso es distinto. Pero, alguien que se te está diciendo que está promoviendo certificación laboral y que te encuentra, no, no, no. Tú no quieres hacer eso. Te lo estoy diciendo. De acuerdo. Let's see. I'm trying to find a good one. I mean, Susati, madre soltera con dos niños puede solicitar ya? No veo por qué no. Básicamente tienen que cumplir, tienen que tener la empresa. Los dos niños, con tal que sean menores de 21 años, van a poder ser incluidos y van a tener, también obtener la residencia permanente. A ver. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo tenemos un número de visa disponible para la EB2? So, ¿qué pasa? Cuando se introduce la certificación laboral, esto, ahí obtienes la fecha prioridad. Y ahí mismo te lo dice. Priority date, tal cual. Y cuando estás en el boletín de visas, te vas a utilizar esa fecha en las tablas. Acuérdense que son dos tablas que dicen basado en empleo, basado en la categoría, si es EB2 o EB3, te fijas en la cajita con tal que la fecha ya haya pasado. Entonces, usted está current y básicamente puedes presentar el ajuste de estatus cuando sea el momento. So, aquí en esta tabla, si lo están viendo, EB2 va a ser EB2 febrero 2023 y EB3 EB3 febrero 2023. Están casi idénticos, cosa que en realidad me sorprende, Fantastic. Great. Yo lo estaba mirando ayer para marzo y tenía justamente mandándole un número para el cliente y lo vi, wow, se movió. Y 53 también, mira, separación de dos meses. Yes, está muy buenísimo. Yo lo vi muy bueno porque tengo casos que presentamos, Stephanie, la I-485 pero no había un número de visa disponible y como no había un número de visa disponible, mis clientes entraban online y veían que lamentablemente dice inmigración, tu caso está en pausa porque estamos esperando un número de visa. Cuando ellos dicen es online, quieren decir esto, que no han llegado a tu fecha todavía. Pero, wow, esto está muy bueno, septiembre 2022, yo lo vi excelente para la EB3. Other Workers sí está tomando un poco más, ¿verdad? Other Workers está en septiembre 2020. Esas son, recuérdense que son personas que tal vez no tienen experiencia, no tienen títulos, son personas con muy poco título y experiencia. Nos traemos la tecnología. Ever since you learned that tool. Hola, tengo asilo afirmativo en proceso y ya tengo permiso de trabajo por cinco años, pero quiero buscar la residencia con certificación laboral. Enrique, ¿tienes TPS? Si no tienes TPS y solamente tienes el asilo, lamentablemente no puedes hacer un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos en base a certificación laboral. Lo puedes hacer y puedes tomarte el riesgo de hacerlo desde la embajada. No soy fan de eso, sinceramente y típicamente no lo recomiendo. Si tienes otra estadía, no inmigrante, como me dijiste que lo hacía afirmativo, pero si son cinco, si es recién, posiblemente, ¿ok? ¿Quieres tener una consulta con nosotros? Ay, tenemos super chat de Luna. Tengo alguna opción si mi 94 venció en 2021. Luna, si eres de un país que autoriza TPS, puedes aplicar para TPS. Asumo como no lo dijiste, no es el caso. Entonces, si la I-94 venció en el 2021, desafortunadamente, no eres apta para este proceso. Es decir, van a haber personas que te van a decir que lo pueden hacer. Cualquier persona puede hacer una certificación laboral, ¿ok? Lo pueden hacer, pero la pregunta es, ¿tengo una certificación laboral del departamento laboral aprobado? Tengo un I-140 aprobado y ahora, ¿cómo tienes la Green Card, la residencia permanente si no puedes presentar un ajuste de estatus? Un ajuste de estatus siempre tuviste que mantener estatus, en tu caso no se hizo. Entonces, usted puede viajar fuera de los Estados Unidos y conseguirlo en el consulado. Para mí, eso es increíble riesgo porque pueden decir, todo este tiempo estuviste ilegal y castigarte por 10 años. en realidad es matrimonio. Matrimonio es la única que cura realmente cuando tienes no estadía. O hijo americano y espera 21 años. Awesome. Carmen, yo estoy en pleno proceso, estamos esperando el Prevailing Wish saldrá de viaje por TPS, tengo asilo cerrado administrativamente, tendré algún problema con el ajuste. Yo personalmente, Carmen, lo veo totalmente bien. Ya yo estoy haciendo ese caso, tu mismo perfil. Vas a entrar a los Estados Unidos si tienes un permiso de viaje válido, con fecha válida y tienes todas tus cosas en orden, no hay ningún problema. Hasta si el asilo no estaba cerrado administrativamente, todavía lo podías hacer. Ok. Cuando uno sale, Stephanie, de los Estados Unidos, abandona el asilo automáticamente cuando entra de nuevo con su permiso de viaje del TPS. Bueno, Carmen, Carmen, tienes que esperar un poquito de tiempo, pero estás tomando todos los pasos necesarios. Jorge nos hace una pregunta suma similar que es cuándo hacerlo. Cuando tengas el permiso de viaje del TPS, yo lo haría de una vez, sal, vuelve a entrar, rapito, así ya tienes esa parte resuelta, así cuando la I-140 sea aprobada, inmediatamente puedes presentar el ajuste. ¿Y quieres saber algo, Stephanie? ¿Y qué pasa si eso cambia en el futuro? Por eso es bueno hacerlo lo más antes posible. Ya, buen punto. Porque actualmente es la política, vamos a decir que la política cambia en dos años. O sea, el momento que uno pueda hacerlo, salirse del asilo, entrar con una I-95, 4 de TPS, yo creo que va a ser, ese es mi consejo que estoy dando a los clientes actualmente. Lo que vaya a pasar, tienes que hacer eso anyways. ¿Ok? La residencia que sea realmente eso, es un comentario. Steph, este no es el show en vivo que tenemos que estar hablando por una hora, ¿ok? Estamos dando información de certificación laboral, ¿ok? y mira, vamos a cerrar con nuestro amigo Christian, es importante pagar premium, pueden vender la empresa, hacer un merger o tener un mal año y se te complica el proceso, es primordial el premium. Christian, mira. Es nuestro mejor alumno, Christian. Christian como si no está con nosotros, él ya se lo sabe todo, ella puede estar respondiendo. Sí, se lo sabe, te lo estoy diciendo, súper importante. Y yo no siempre recomiendo el premium, Stephanie, con la residencia EB1, EB2, no siempre lo recomiendo, pero para la EB3, EB2, certificación laboral, sí creo que es necesario. Bueno, eso es la conclusión del seminario de certificación laboral, acá ojalá lo disfrutaron, tienen buenas preguntas, buena información, mañana tenemos nuestro programa regular, vamos a poder colgar este video en nuestra página para que las personas puedan entrar, revisar lo nuevo. Si le puedes dar like, si le puedes compartir, los ayuda muchísimo para que otras personas vean este contenido, capaz le puedes enviar el enlace a alguien que conoce que está pasando por lo mismo, que tiene preguntas, especialmente si están por comenzar un proceso y no entienden muy bien en el proceso, aquí estamos para servirle, puede estar en contacto con nosotros, veteranbrito.com, contacto. Gracias Stephanie, muy bien. Hasta luego.